Esa mañana, la iglesia está a reventar de invitados y curiosos que no se quieren perder la boda del año. Doris, la novia, camina hacia el altar al son de la marcha nupcial. La novia está feliz, sonriente, con su cabello rubio brillando bajo la luz suave que se filtra a través de los vitrales. Es la imagen de la juventud y la delicadeza pura. La muchacha está realmente bella. Delgada y radiante, apenas ha cumplido sus 18 años lo que añade un aire de inocencia y frescura a su apariencia. Sus ojos azules, claros como el cielo de un día despejado, reflejan una mezcla de emoción y serenidad mientras camina hacia el altar, donde la espera su novio, Brandon, que ha sido el hombre que le ha robado su corazón. El maquillaje resalta sus pecas ligeramente esparcidas sobre sus mejillas rosadas y sus labios rojos intensos, pintados con precisión, dibujan una sonrisa encantadora que roba el aliento de todos los presentes. Ya en el altar, ambos novios, Doris y Brandon, se miran fijamente, sus ojos brillando con todo el amor y la promesa de una vida juntos. Están de pie frente al altar, rodeados de flores blancas que perfuman el aire, y una suave melodía de violines llena la iglesia. La luz del sol entra por los vitrales, bañando a la pareja en un resplandor celestial como si el mismo cielo bendijera su unión. Doris, con su vestido blanco fluyendo como una cascada de pura seda, comienza a recitar sus votos con voz dulce y temblorosa, cada palabra cargada de inocencia y sueños compartidos. «Te prometo amarte y respetarte, en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida», dice Doris su mirada fija en la de Brandon, quien asiente con una sonrisa tierna, completamente cautivado. Justo en ese momento de pura solemnidad, Doris decide hacer algo completamente inesperado. Con una mirada juguetona hacia Brandon, levanta su vestido para mostrarle algo. Sin embargo, la reacción de Brandon es de total repulsión. El rostro de Brandon se tuerce en horror y, sin poder contenerse, vomita en el suelo delante de todos. El sacerdote, a pesar de no haber visto lo que la novia mostró, está sorprendido y confundido por la reacción de Brandon, así que se persigna rápidamente mientras las damas de honor y los padrinos dan un paso atrás, igual de sobresaltados. Los murmullos se convierten en gritos y la iglesia en un caos, con los invitados corriendo hacia las salidas impulsados por el miedo y la incertidumbre de lo que acaban de presenciar. —¿Pero qué pasa? —susurra uno de los padrinos, intentando entender la situación mientras los invitados se apresuran a salir, algunos tropezando entre sí. —¡Ay, Dios mío, qué fue eso! —grita una invitada mientras corre hacia la salida. —No sé, pero ¡corre! —le responde otro, también aterrorizado. El pánico se apodera de todos y, en medio del tumulto, el sacerdote intenta, sin éxito, restaurar el orden. —Por favor, calma, necesitamos calma —clama con voz elevada, pero su llamado se pierde en el estruendo de la confusión y el miedo que ahora reina en lo que debería haber sido el inicio feliz de una nueva vida juntos. En la iglesia, el murmullo crece rápidamente, convirtiéndose en un torrente de conjeturas y teorías mientras los invitados tratan de adivinar qué fue lo que Doris mostró a Brandon bajo su vestido. —Habrá sido algo indecente. Dicen que a veces las novias juegan bromas pesadas —comenta una señora mayor a su compañera quien asiente preocupada. —No sé, pero la cara de Brandon era de puro terror. —¿Y si la novia es una bruja y le mostró algo de magia negra o algo así? —susurra otra invitada mirando de reojo hacia donde está la pareja. Un hombre al fondo levanta una ceja aportando su propia teoría al grupo que lo rodea. —Yo creo que quizás le mostró una cicatriz fea, algo que nunca había visto él. —A veces esas cosas asustan si no estás preparado. —O a lo mejor se dio cuenta de que no era virgen, y eso lo dejó shockeado. —agrega otro, aunque su comentario recibe miradas de reproche por la insensibilidad. —Una mujer más joven especula con una arruga en la frente. —Y no descartemos que pudo haber sido algún olor repugnante, algo que la perfumería no pudo ocultar. —Esas cosas pasan y pueden ser un golpe duro en un momento así. —Yo diría que quizás le mostró una pierna de palo o algo así —exclama otra invitada, fascinada por la idea del misticismo. Las teorías se vuelven más y más extravagantes conforme la incertidumbre crece. Los invitados se dividen entre el morbo y la preocupación, cada uno añadiendo detalles más coloridos y sombríos a sus versiones de los hechos. El sacerdote intenta apaciguar los ánimos, pero el ambiente ya está cargado de un aire de misterio y sospecha que parece no despejarse. Doris y Brandon, en el centro de todas las miradas, se convierten en figuras de un enigma que nadie puede resolver de inmediato. Brandon, todavía pálido y conmocionado, intenta abrirse paso entre la multitud para escapar del altar, pero apenas logra dar unos pasos cuando el sacerdote, con voz firme y autoridad en su tono, lo detiene. «Espera, no puedes simplemente irte así», grita el sacerdote. Los padrinos, actuando rápido, alcanzan a Brandon y lo guían de vuelta al altar mayor. «Brandon, debes pronunciarte al respecto». «Por respeto a todos los presentes que no tienen culpa de esta situación, es necesario que clarifiques lo que sucederá. No puedes simplemente irte sin decir nada». Mientras tanto, Doris, la novia, se cubre la cara con las manos y llora desconsoladamente. Las madrinas, que no alcanzaron a ver lo que ocurrió, se acercan a consolarla, lanzando miradas furiosas hacia Brandon. «¿No tienes vergüenza, cobarde?», le grita una de las madrinas, mientras otra añade con voz llena de indignación. «¿Cómo te atreves a hacerle esto a Doris en su día especial?». El murmullo de la iglesia se intensifica. Todos esperan la respuesta de Brandon. Finalmente, él se endereza, mira a los presentes y con una voz que, aunque decidida, tiembla ligeramente, empieza a hablar. «Lo siento mucho a todos por lo que ha pasado hoy», comienza Brandon, su voz resonando en la iglesia. «Sé que esto es difícil, pero debo ser honesto conmigo mismo y con todos ustedes. La boda no se puede llevar a cabo. Se cancela. Un silencio estupefacto se cierne sobre la congregación. Los invitados se miran unos a otros, boquiabiertos, sin poder creer lo que acaban de escuchar. Las madrinas abrazan a Doris más fuerte, intentando ofrecerle algún consuelo ante la mirada atónita y los cuchicheos que llenan la iglesia». El sacerdote, tras una pausa, asiente lentamente y se dirige a los presentes. «Por favor, mantengamos la calma y el respeto en estos momentos difíciles. Vamos a necesitar mucha comprensión y apoyo», dice, intentando restaurar algo de paz en el caos que se ha formado. Brandon, todavía pálido y conmocionado, intenta huir de la iglesia, esquivando las miradas acusadoras de los invitados. Pero apenas ha dado unos pasos cuando el sacerdote, con una voz autoritaria y resonante, lo detiene. «Espera, Brandon, no puedes simplemente irte así», grita el sacerdote. Los padrinos rápidamente alcanzan a Brandon y lo escoltan de vuelta al altar. «Aquí, frente a todos los presentes que no tienen culpa de nada, debes pronunciarte al respecto». Mientras tanto, Doris, la novia, llora desconsoladamente, tapándose el rostro con las manos. Las madrinas, que no vieron lo que Doris mostró, se apresuran a consolarla, enviando miradas de desprecio hacia Brandon. «¡Desalmado! ¿Cómo puedes hacerle esto?», le grita una madrina, claramente enfadada. «¡Pobre Doris, no merece esto!», añade otra, tratando de calmar a la novia. El ambiente en la iglesia es tenso y todos los ojos están puestos en Brandon esperando su decisión. Finalmente, con el apoyo de los padrinos que lo sostienen firmemente, Brandon se gira hacia la congregación, aclara su garganta y con una voz firme pero claramente afectada, se dirige a los presentes. «Lamento lo que está ocurriendo, lo siento por todos ustedes que han venido a compartir este día con nosotros», dice Brandon su voz cargada de emoción. «Pero me veo obligado a decir que la boda no puede continuar». La ceremonia se cancela. Un murmullo de sorpresa y consternación se extiende por la iglesia. Los invitados intercambian miradas confusas y preocupadas, mientras que las madrinas siguen consolando a Doris, cuyos sollozos se hacen más intensos. El sacerdote, luego de una breve pausa, asiente solemnemente y se dirige a la asamblea con compasión. «Por favor, les pido que guardemos la compostura y nos apoyemos mutuamente en este momento difícil. Vamos a necesitar mucha paciencia y entendimiento». Declara intentando infundir algo de calma en el caos que se ha desatado. Brandon intenta irse de nuevo, visiblemente agitado. Se gira hacia el sacerdote con una mirada desesperada. «Por favor, déjenme ir. Es mejor que todos se vayan a casa y se encierren. Olvídense de esta boda». Dice con voz entrecortada. Pero el sacerdote, con una mirada de reproche, interviene firmemente. «Brandon, en todos mis años de sacerdocio nunca había visto un acto de cobardía como este, y menos contra una pobre criatura tan inocente como lo es Doris», declara el sacerdote levantando la voz para que todos en la iglesia lo escuchen. Los murmullos de desaprobación crecen entre los presentes y rápidamente se transforman en repudios hacia Brandon. La tensión en el aire es palpable y los invitados, sin conocer todos los detalles, toman partido por Doris. «Eres un gallina», grita alguien desde atrás. Brandon, con la furia marcada en su rostro, se defiende. «La víctima aquí soy yo», exclama alzando la voz. «Ustedes no tienen idea de lo que vi. Si estuvieran en mi lugar, harían lo mismo». La multitud lo abuchea, rechazando sus palabras y mostrando abiertamente su apoyo a la novia. Doris, sentada en una de las bancas, sigue llorando, rodeada por sus damas de honor que tratan de consolarla. Una de las damas, con el rostro encendido por la ira, se dirige a Brandon. «Nada de lo que hayas visto justifica lo que estás haciendo», le dice desafiante. Brandon, en un momento de desesperación y desafío, responde. «Entonces, mira tú misma debajo del vestido, ve y dime si podrías quedarte tranquila después de eso». La tensión aumenta mientras la dama de honor vacila, mirando hacia Doris en busca de aprobación o una señal de qué hacer. La iglesia queda en un silencio tenso, todos esperando ver cómo se desarrollará la situación ante el desafío lanzado por Brandon. La dama de honor, viendo que Doris sigue llorando desconsoladamente, con las manos cubriendo su rostro, decide tomar acción. Con cautela, levanta un poco el borde del vestido de la novia, asegurándose de que sólo ella pueda echar un vistazo. Sin embargo, lo que ve bajo el vestido es tan impactante que al instante la mujer cae al suelo, desmayada por unos segundos. La iglesia entera observa en silencio, el shock es palpable. Cuando la dama intenta levantarse, se da cuenta de que no puede. Aterrada, empieza a arrastrarse por el suelo intentando poner distancia entre ella y Doris. «¡Aléjenme de ella! ¡Por favor, sáquenme de aquí!» grita desesperadamente, su voz teñida de puro terror. Las otras damas de honor, rápidas en reaccionar, corren a su lado, ayudándola a incorporarse y alejándola del altar. Mientras tanto, los demás asistentes que estaban cerca de la novia dan pasos hacia atrás instintivamente, como si temieran lo desconocido que ahora parece envolver a Doris. «¿Pero qué vio? ¿Qué tiene debajo del vestido?» susurra una invitada a otra, su voz apenas audible sobre el murmullo creciente de la multitud. «No sé, pero tiene que ser algo horrible. ¿Viste cómo se puso?» responde la otra, abrazándose a sí misma por el miedo. El misterio alrededor de Doris se intensifica y el temor se esparce como un incendio en la iglesia. La gente comienza a cuestionarse qué podría ser tan alarmante. «Esto no puede ser bueno, algo muy malo debe estar pasando», comenta un hombre mayor a su esposa, mientras observan la escena con ojos preocupados. La atmósfera se carga de una mezcla de curiosidad y miedo palpable. La dama de honor, aún visiblemente perturbada, es consolada por sus compañeras a una distancia segura de Doris, mientras el sacerdote se acerca, tratando de entender la situación y buscar una manera de calmar a todos. Brandon, un hombre de treinta y tantos años, soltero y el más rico del pueblo, nunca había encontrado el amor. Todo cambió un día mientras cabalgaba en su caballo por las afueras del pueblo y escuchó a alguien pidiendo ayuda. Siguió el sonido hasta encontrar a un anciano, James, atrapado bajo una carreta, sin una de sus ruedas. «¡Ayúdame, por favor!», gritaba el anciano. Brandon intentó levantar la carreta por su cuenta, pero era demasiado pesada. Rápidamente, ató una cuerda de la carreta a su caballo y logró moverla lo suficiente como para liberar a James. Aunque el anciano tenía algunas lesiones, por suerte no eran graves. «Gracias, joven. Creí que nadie vendría», dijo James mientras Brandon le vendaba las heridas con unos trapos. James contó que había trabajado toda su vida como minero, buscando una fortuna que nunca llegó. Ahora, viejo y sin un centavo, se había mudado al pueblo con su nieta Doris. «Algún día te presentaré a mi nieta, estoy seguro de que te gustaría conocerla», le dijo James con una sonrisa. Brandon se despidió y le aseguró que solía cabalgar por esos senderos todas las tardes. Un par de meses más tarde, mientras Brandon cabalgaba por el mismo sendero, vio la carreta dirigiéndose hacia el pozo. Aceleró y alcanzó la carreta, pero en lugar de James, quien la conducía, era una bella joven. «Hola, soy Doris. Mi abuelo me habló mucho de ti antes de morir de fibrosis pulmonar», dijo ella con tristeza. «Gracias por haberlo ayudado aquel día». «No tienes que agradecerme, Doris. Lo que hice fue lo mínimo que podía hacer», respondió Brandon. «¿Y si me permites compensar de alguna manera, aceptarías tomar un café conmigo?» Doris aceptó y así comenzaron a verse más seguido. Con el tiempo, lo que empezó como un gesto de gratitud, se transformó en amor. Un día Brandon, lleno de felicidad y esperanza, le propuso matrimonio a Doris. «Doris, ¿quieres casarte conmigo?» preguntó con emoción. Doris, con lágrimas de alegría en los ojos, aceptó, pero con una condición. «Prométeme, por favor, que siempre estarás a mi lado, que nunca me dejarás». Brandon, mirándola a los ojos con toda la sinceridad de su corazón, le prometió. «Te lo prometo, Doris, estaré contigo todos los días de nuestra vida». Así, el rescate fortuito de un anciano bajo una carreta llevó a Brandon a encontrar el amor verdadero en un rincón inesperado del mundo. En aquella mañana, marcada por el destino, la novia, sintiéndose acorralada, intenta huir de la iglesia. De repente, la dama de honor que había mirado debajo del vestido grita con urgencia. «¡Deténganla! ¡No dejen que se escape!». La novia, en un impulso desesperado, corre entre los bancos empujando a los invitados que intentan interceptarla. Sin embargo, es rápidamente rodeada y, entre sollozos y resistencia, es llevada de vuelta al altar mayor. El sacerdote, observando la escena con consternación, exclama. «¿Qué es esto? ¿Cómo pueden tratar así a esta pobre muchacha, hija de Dios?». La dama de honor, con la respiración agitada, se dirige al párroco. «Padre, mire con sus propios ojos y entenderá por qué». Con un gesto, ordena que sujeten firmemente a la novia. Y con mano temblorosa, levanta el borde del vestido. El sacerdote, al verlo oculto, palidece y se persigna con rapidez. Sacando un crucifijo de entre sus ropas, exclama con voz trémula. «¡Va de retro, Satanás!». El eco de sus palabras resuena en la iglesia, sembrando un miedo glacial entre los presentes. Unos cuantos, superados por el terror, escapan a la salida, mientras que otros, impulsados por una mezcla de valor y curiosidad, se quedan, murmurando entre sí. Una mujer mayor, apoyada en su bastón, comenta a su vecina con voz temblorosa. «Algo muy malo debe esconder esa pobre muchacha, para que el propio párroco reaccione así». Otra, agarrándose de su rosario, añade. «Sólo espero que Dios nos proteja a todos en este momento». El ambiente se carga de un tenso silencio, interrumpido sólo por los susurros y el ocasional sollozo, mientras todos aguardan el próximo movimiento en esta inesperada vuelta de los acontecimientos. En la abarrotada iglesia, la atmósfera se carga de impaciencia y ansiedad. La multitud, harta del misterio que rodea a la novia, levanta sus voces en un clamor ensordecedor. «Ya es suficiente, queremos saber qué esconde», claman con fuerza desde los rincones más alejados del recinto. El novio y el sacerdote, sus rostros pálidos y tensos, intentan calmar la marea humana que amenaza con desbordarse. «Les imploro, esto no debe continuar. Por el bien de todos, regresen a sus hogares», exhorta el sacerdote. Pero la multitud, impulsada por una mezcla de rabia y curiosidad, ignora sus ruegos. Con pasos decididos y firmes, varios asistentes se levantan de sus bancas y rodean a la novia en el altar. A pesar de sus lágrimas, la sujetan con fuerza y levantan su vestido ante los ojos de todos. El silencio se rompe con un estallido de gritos y exclamaciones de horror. Algunos se llevan las manos a la boca, otros retroceden horrorizados, como si el mero hecho de mirar pudiera contaminarlos. «¡Santo cielo, qué abominación!», grita una mujer mientras su voz se ahoga en un sollozo. «¡Esto no puede ser real!», exclama otro, su voz perdida entre el caos. El caos se desata en el recinto sagrado. Personas aterrorizadas corren hacia las salidas, empujándose y tropezando unas con otras en un frenesí de pánico. Otros, paralizados por el shock, permanecen inmóviles, sus ojos fijos en la figura de la novia que se mantiene en el centro del tumulto, su secreto al descubierto bajo la cruel luz de las velas de la iglesia. Risas nerviosas y llantos desgarradores llenan el aire, creando una sinfonía de desesperación y miedo. En ese momento de máxima tensión, el secreto de la novia se revela ante todos los presentes en la iglesia. Con asombro, la multitud observa que bajo el fino vestido, la novia lleva puesta ropa interior masculina, notablemente abultada. La sorpresa crece cuando se dan cuenta de que la novia, en realidad, es un hombre, y no cualquier hombre, sino un anciano, evidenciado por su piel arrugada. «¿Pero qué está pasando aquí?», exclama una señora mayor desde el fondo, sin poder creer lo que sus ojos ven. En un impulso de incredulidad y rabia, una de las damas de honor se acerca a la novia y, con un movimiento rápido, le jala el cabello, revelando que en realidad es una peluca. «¡Mira esto!», grita al sostener la peluca en alto, mostrando la calvicie del anciano. La situación se intensifica cuando otro invitado, llevado por la confusión y la curiosidad, decide arrojar un vaso de agua sobre el rostro del anciano. El agua corre por sus mejillas, llevándose consigo el maquillaje y dejando al descubierto un rostro demacrado y cansado. «¡Es un hombre viejo!», alguien grita desde atrás, mientras varios murmullos de desconcierto se esparcen por el lugar. La iglesia se sume en un caos de emociones encontradas. Algunos ríen nerviosamente, otros murmuran entre sí, intentando entender la situación. «¿Pero cómo es posible esto? ¿Cómo nos engañó a todos?», pregunta una mujer a su vecina, ambas con la mirada fija en el anciano. «Yo siempre dije que algo raro había con esa novia», responde la otra, sacudiendo la cabeza en desaprobación. El desconcierto inicial se convierte rápidamente en un torbellino de acciones cuando la multitud, movida por una mezcla de curiosidad y enfado, comienza a arremolinarse alrededor de la novia. Con manos ávidas y rápidas, algunos invitados empiezan a arrancar las vestiduras del anciano, dejándolo solo en su ropa interior masculina. La escena se torna aún más impactante al revelar la figura demacrada, encorvada y delgada del anciano, con brazos y manos profundamente arrugados por el paso del tiempo. «¡Miren esto! ¡No es posible!», grita un hombre mientras le quita cuidadosamente las pestañas postizas. Una mujer, con gesto de desaprobación, limpia con un pañuelo el rostro del anciano, borrando cualquier rastro de maquillaje que éste llevase. Otros le retiran los aretes y cualquier otro adorno que contribuyera a su disfraz de novia. «¡Dios mío, qué viejo está!», comenta otra asistente, observando los detalles de su rostro ahora completamente al descubierto. La peluca, que había sido arrancada anteriormente, yace a un lado del altar, testigo mudo del drama que se desenvuelve. El anciano, ahora despojado de todo disfraz, se ve vulnerable y confundido, sus ojos bajos evitando las miradas de condena y sorpresa de los presentes. «¿Pero por qué lo hiciste?», le pregunta una mujer mayor con una mezcla de tristeza y reproche en su voz. La Iglesia, que debería ser un lugar de celebración y alegría, se ha convertido en un escenario de revelaciones impactantes y emociones desbordadas. La tensión en la Iglesia alcanza su punto máximo cuando la multitud, furiosa y sintiéndose engañada, se prepara para agredir al anciano desenmascarado. Justo cuando algunos comienzan a avanzar hacia él con ira, el novio levanta sus manos, pidiendo calma. «¡Esperen! ¡Por favor, no le hagan daño!», exclama con urgencia. «Yo sé diablo sabías quién era sólo con verle la entrepierna». El novio, con la voz cargada de seriedad, les cuenta la historia del anciano y la carreta y cómo él lo rescató. Cuando James quedó atrapado bajo su carreta, la rueda le causó varias lesiones, una de ellas en la ingle. Al ver la cicatriz, supe inmediatamente que era él. Dijo el novio con vehemencia. El murmullo crece mientras la gente procesa la información y otra voz se alza entre la multitud. «¿Pero por qué quería casarse contigo?». El novio suspira. Su rostro refleja una mezcla de pena y resignación. Con voz grave explica la verdadera historia detrás de la farsa. James nunca encontró la fortuna en las minas, a pesar de toda una vida de búsqueda. Los años lo llevaron a un estado de paranoia y obsesión por la riqueza. En su desesperación decidió que la única salida era asumir una nueva identidad y tratar de casarse con alguien de medios. Se transformó meticulosamente en una mujer joven. Vestidos largos y de manga larga para ocultar su piel envejecida, maquillaje pesado, perfume seductor, lentes de contacto azules y una peluca rubia. Incluso utilizó extensores de piel para alisar las arrugas de su rostro, todo para presentarse como alguien completamente diferente ante mí. La revelación deja a la audiencia en la iglesia en un silencio conmocionado. La ira inicial da paso a un sentimiento de reflexión profunda. Una de las ancianas, apoyándose en su bastón, interrumpe el silencio con un tono compasivo. ¡Ay, pobrecito! La desesperación puede empujar a las personas a extremos impensables. Otra, moviendo la cabeza con tristeza, añade. Es desgarrador pensar que alguien sienta que debe ocultar quién es realmente para encontrar un poco de felicidad en sus últimos años. El novio asiente, su mirada fija en James, que ahora parece más vulnerable que nunca. Mientras la congregación empieza a dispersarse lentamente, los murmullos reflejan una mezcla de tristeza y empatía por la fragilidad humana y las duras realidades que a veces enfrenta. Justo cuando la gente empezaba a retirarse después de todo el alboroto y el párroco les había pedido que volvieran a sus hogares y olvidaran el asunto, una de las madrinas de boda levantó la voz. —¿Pero por qué el anciano levantó el vestido a sabiendas de que podía ser descubierto? —preguntó, mirando confundida alrededor. Los que ya se encaminaban hacia la salida se detuvieron en seco, y, movidos por la curiosidad, regresaron a sus lugares con las orejas atentas. Fue entonces cuando James, con una voz temblorosa, decidió hablar. —Yo… yo levanté el vestido para que él supiera quién era realmente y saber si me amaba por mi personalidad o por mi físico —dijo James con un hilo de voz, mirando al novio. La confesión causó un murmullo entre la congregación. La gente intercambiaba miradas, susurrando entre sí. —Grande fue mi sorpresa cuando sintió repulsión por mí —añadió James con una mezcla de tristeza y desilusión. Una señora mayor, apoyada en su bastón, comentó en voz baja pero clara. —¡Pobre hombre! Está claro que no está en sus cabales. El párroco, con semblante preocupado, asintió levemente. —Es evidente que sufre de algún grado de demencia o senilidad —murmuró. Fue entonces cuando James, con un último esfuerzo, gritó al novio. —Recuerda la promesa que me hiciste de amarme y estar conmigo el resto de tu vida. El novio, visiblemente afectado y confundido, respondió con firmeza. —Estás demente, James. Dije eso pensando que eras una señorita linda e inocente, no… no a un anciano en este estado. La iglesia quedó en un silencio sepulcral tras las palabras del novio. Los presentes, ahora con rostros llenos de compasión y tristeza, comenzaron a dispersarse lentamente, reflexionando sobre la complejidad de los sentimientos humanos y la fragilidad de la mente. Después de la conmoción en la iglesia, el anciano James, con lágrimas resbalando por sus mejillas arrugadas, se levanta tembloroso y corre hacia la salida, desapareciendo en la luz del día. La gente, que minutos antes clamaba por justicia, ahora permanece en silencio, dejándolo ir sin más intentos de detenerlo. —¡Pobre hombre! Tal vez todos necesitamos un poco de compasión, ¿no creen? Comenta una señora mayor a sus amigas mientras lo ve salir. Con el tiempo, la vida en el pueblo vuelve a su curso normal. Brandon, cuyo corazón aún estaba abierto al amor, conoce a una joven verdadera que lo ama sinceramente. No pasa mucho tiempo antes de que decidan casarse. Esta vez la boda es una celebración genuina, llena de alegría y sin sombras de duda. —Mira nada más, esta sí que es una fiesta de verdad —dice una invitada mientras baila al ritmo de la música. —Y ellos sí que se ven enamorados —añade otra, observando a los novios bailar. En cuanto a James, su destino queda envuelto en misterio. Algunos en el pueblo murmuran que murió de soledad y tristeza poco después de la debacle. Otros, más optimistas, cuentan que encontró consuelo y fortuna al casarse con una anciana rica en un pueblo vecino. —Yo escuché que se casó con una viuda que tiene una granja de manzanas al norte —comenta un hombre en el mercado. —Pues yo oí que el pobre murió solo en una cabaña —replica otro, sacudiendo la cabeza. Nada se pudo confirmar, pero la leyenda de James, el anciano que intentó engañar al destino, permanece en las conversaciones del pueblo, recordándoles a todos que, a veces, detrás de las acciones más desesperadas, se esconde simplemente un deseo profundo de ser amado y aceptado. Si esta historia ha sido de tu agrado, te invito a que le des un «me gusta» y te suscribas al canal. Tu apoyo nos inspira a continuar publicando relatos emocionantes casi todos los días. Mantente atento para no perderte el próximo relato increíble que pronto se mostrará en tu pantalla. Valoramos enormemente tu respaldo. Nos vemos pronto. Que Dios los bendiga.